Música 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 Y caminé por negras calles Porque poesía quería ser Y examiné otras pupilas Porque poeta creía ser Y diseñé un ambicioso plan Para al final deseo alcanzar felicidad Música Y en el camino me he creído Todo lo que puedes imaginar Una promesa, una esperanza Un mesías para salvar Porque pensé Cosas grandes hay en mí Y alcanzar Las estrellas es mi fin Música Y es que yo sigo pensando En el color de ese mar En el calor de tu cuerpo En el caminar por mi ciudad Cuando reímos el tiempo En la mesa en mi hogar Todo lo grande se espanta De cositas así Ante el dolor que nos falta De dormir sin ti Oh, vivan, vivan, vivan Cositas así Así Y a chocar con las esquinas Y a chocar con las esquinas Vigente como yo Que a preguntarse en ese nombre Quebraba la voz Por olvidar Todo lo que es real Y por soñar Y no querer despertar Y lo aprendido Y lo aprendido es tan sencillo Que se pierde en el que hacer Todo esto grito No soy nada Ante un susurro de querer Y decidí Que solo yo mismo puedo ser Soy uno más Que solo quiere ver Y es que yo sigo pensando En el calor de ese mar En el calor de tu cuerpo En el caminar por mi ciudad Cuando reímos el tiempo En la mesa en mi hogar Todo lo grande se espanta De cositas así Ante el olor que nos falta De dormir sin ti Oh, vida, vida Cositas así Toma el oro Déjame darla Toma lo todo Y déjame en alma Déjame mi gente Pa' tener algo Porque vivir Siempre Y me acueto ante el cielo Y siento cosquillas en mi ser Y me río de mí mismo Ante tanta sencillez Lejos de mí Las estrellas quedarán Pues solo así Las puedo ver Brillar No, no, no No, no No, no Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes